Hola amigos de Gol México, este sábado la selección de Costa Rica se verá en las caras con México en los cuartos de final de la Copa Oro 2023, un duelo cargado de historia, la cual comenzó a forjarse en 1935 y que ha tenido 6 capítulos en juego de eliminación directa del torneo de CONCACAF. El tri los ganó todos, aunque dos de ellos en los penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular 2009 y 2019. La selección de Costa Rica terminó segunda en el grupo C, en su debut perdió 2-1 con Panamá, luego empató 2-2 con El Salvador y amarró la clasificación venciendo 6-4 a Martinica en un partido tan milagroso como caótico. Por otro lado, el rendimiento de los dirigidos por Jaime Lozano sigue sin convencer, si bien se quedaron con el primer lugar del grupo B, gracias a los triunfos 4-0 sobre Honduras y 3-1 ante Haití, en la última jornada se llevaron un revés inesperado al perder 1-0 frente a Qatar. La buena noticia para la tri es que cuenta nuevamente con el defensa central César Montes, expulsado y sancionado tras la pelea ante Estados Unidos en la National League, por lo que Edson Álvarez volvería a la medular. Así las cosas, el plantel está completa para el próximo duelo. Nos ha tocado México, en algún momento nos han pasado por encima, pero en otros momentos, como bien lo dice Monte, son penales, son tiempos extra, son circunstancias especiales. Entonces, recuerdo y decía que desde 1991, aquella primera ocasión que enfrentamos a México en Copa Oro, en el Coliseo de Los Ángeles, con Rolando Villalobos al mando, y recuerdo un gol de Benjamín Galindo, una selección de México que después participaría en Estados Unidos en el 94, y a partir de ahí empezó una historia, José, donde lamentablemente hasta el día de hoy no hemos logrado ganar la México en Copa Oro. Yo me quedo con lo que dice Monte, con ese casi casi verdad, siempre, siempre nos falta un poquito para llegar a la meta. Yo esta vez, bueno, ahora Cristian hablaba de la palabra milagro, de que si le ganamos a México, lo dijo en fútbol por dentro, era un milagro. Yo no lo veo tan milagroso, yo creo que México cada vez es más humano para nosotros. Antes México era la selección que íbamos y en automático nos comíamos siete, nos comíamos cinco en el Azteca. Hemos ido remontando esa historia, ya hemos visto que a ese dios azteca, si lo pinchas, le sale sangre, que es humano. Entonces, para mí, ganarle a México el próximo sábado no sería un milagro, sería una sorpresa. Eso sí, por nuestro nivel, por lo floja que está la selección en la línea de atrás, porque si Martinica nos metió cuatro, la lógica, aunque el fútbol no existe, la lógica diría que México nos podría meter más o nos podría poner a sufrir mucho más que Martinica. Pero este México, muchachos, este México no es el México de Borghetti, no es el México del Matador Hernández, no es el México de Cuauhtémoc, no es el México del Conejo Pérez, es un México absolutamente ganable. Yo es que voy a los números, señor Josué Quesada. Tenemos treinta y dos años en Copa Oro de que no le ganamos a México, que nunca. Treinta y dos años es una vida. O sea, treinta y dos años es una vida. En los últimos tres mundiales, a mí me gusta la inclusión de Jelsín Tejeda, Cristian. Bueno, perdónenme y me perdón a la gente que tiene alrededor a Wilmer Asofeifa y soñaba con ver o sueña con ver a Wilmer Asofeifa jugar contra la Selección de México. A mí me gusta tener un jugador que estuvo en los últimos tres mundiales. A mí me gusta un jugador, voy a ser indiscreto. Ahora estamos hablando con Rodolfo Villalobos. La gente cree que con Rodolfo Villalobos hay un enemistado, es enemigo público y demás. Se apagan las cámaras y aparece la cortesía y aparece la persona civil, aparece la educación. Y nos decía ahora Rodolfo, a mí me gusta Jelsín. Porque, Josué, yo le voy a decir algo. Jelsín hoy se monta al avión y va a agarrar al piloto y le va a decir, ¡Arranque, vámonos, que tengo que ir a jugar contra México en Dallas! Bueno, a la Selección le falta esto, Cristian. A la Selección le falta a Lotico, esa injundia. Le falta esa calle, le falta ese barrio, a veces, por ratos. Que además, no solamente Jelsín tiene eso. Tiene además Slash, tiene fútbol, tiene posesión, tiene buen paso en corto, tiene buen recorrido. A mí, perdón, me parece oportunísima la llegada de Jelsín Tejeda para este partido contra México. Sí, yo sí lo veo como titular. Yo sí creo que Jelsín va a terminar estelar. Por lo que representa, por la falta de un cinco en esta Selección. El problema es que el tema del cinco en este equipo fue muy extraño en la convocatoria. A ver, está Juan Wilson, que todos seremos claros que el nivel de Juan Wilson no da. Hoy para Selección Nacional, que lo llevaron al Mundial y que ha estado. De hecho, dentro del cambio contra Martinique, no es tomado en cuenta. Y el otro es Peña, un jugador que apareció en Tulón, que yo no sé si Suárez lo tenía para Selección Mayor tan pronto. Y lo que hace es matarlo. Lo ponen 45 minutos ante la Selección de Panamá. Hay que quitarlo y terminan quemando al jugador, ojalá, y no le hagan un daño. Entonces, quedamos descubiertos en ese sector. Y con el triángulo de Celso, Christopher y Wilmer se ha intentado hacer algo, pero definitivamente necesitamos un cinco como tal. Un cinco posicionado ahí. Alguien que corte, alguien que meta pie, alguien que encare de forma diferente.